6, 7, concentrado, 8, 9, dale Aparte ya empezó la vascularización, ya te la ves, lo corto del hombro Sí, peleala, peleala, peleala Mira como se le separa ahí en el hombro, boludo Cuando ya salvas ya hacemos asistida, dale Vamos, 10 más, 1, 2, con la cabeza, Tommy, 3, eso, 4, enfocado 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, rompe la ropa, rompe la ropa, rompe la ropa Listo, papá, le metió sangre o no le metió sangre Bien, papá, aprieta, 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 ahí, a la cámara, a la vena ¿Ya aprendiste como es? Lo mismo pero con cara de hombre Dale, ¿en cuál empiezo? ¿en 50? En la verdad, en nada No, mira, mira, mira Ah, mira, 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 mira